El día lunes 22 de octubre estuvimos con la directora del DIF Municipal, la licenciada Almadelia Pérez Rojas, quien nos habló de la participación que tendrán los alumnos del CAIF en el acto cívico que se llevará a cabo en próximos días en la Plaza Cívica del Palacio Municipal. El evento que se llevará el día miércoles a cabo aquí en las instalaciones del Palacio Municipal. Buenos días, aprovecho el espacio para enviarles un cordial y fuerte saludo de la licenciada María Teresa Gónura de Vera, nuestra presidenta del DIF Municipal. Sí, así es, el miércoles se celebra el Día de las Naciones Unidas, entonces vamos a participar en este festejo que hace el ayuntamiento con nuestros niños de los CAIF, los más grandecitos de tercero, van a hacer un desfile de banderas. Sí, hemos observado que el día de hoy ya están participando estos niños, están en los ensayos, comentaros conforme está. Así es, precisamente para que no se sorprendan los niños y se sientan intimidados, optamos la, tuvimos la opción de venir, pedimos permiso y de que estén ensayando aquí y ya están ensayando en la parte de abajo. Ok, su participación en este evento, bueno, de los niños, ¿cuál será? El desfile de banderas, es lo que nos va a corresponder a nosotros como Centros de Atención Infantil. Ok, bueno, este programa cívico, ¿a qué hora se llevará a cabo? A las 9 de la mañana. ¿En las instalaciones de la Ciudad Municipal? Ajá, en la Ciudad Municipal. El acto cívico se llevará a cabo el día 24 del presente mes, en el que los alumnos del CAIF desfilarán con las banderas de los diferentes países que están integrados a la Organización de las Naciones Unidas. Dicho evento se llevará a cabo a las 9 de la mañana. Reportó para BMT Noticias, Anelie Saray.